La República Checa ha registrado en las últimas 24 horas un total de 8.325 nuevos casos de COVID-19. Es la segunda cifra más alta desde el estallido de la pandemia. Sucede en una jornada en la que entra en vigor el cierre de colegios, bares y restaurantes durante dos semanas. Las autoridades informaron de que hay actualmente 68.740 contagios activos en el país, que reporta 524 casos acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Esta es la cifra más alta de la Unión Europea, por delante de Bélgica con 429 y España con 300. El número de sanitarios afectados ha crecido un 79% durante esta última semana, según datos de la Cámara de Médicos Checa, lo que ha llevado a numerosos hospitales a solicitar la ayuda de estudiantes de medicina, algo previsto en el estado de emergencia en vigor hasta el 3 de noviembre.